Acá ataca Plaza Colonia, entra Dible, ¡gol! 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 De Plaza Colonia, un enganche fenomenal de Dible y un remate cruzado, sorprendiendo a todos, dejó por el camino la marcación de García fue terrible golazo de Dible cuando se preparaban para ejecutar el remate Dible le entró de derecha en un tiro libre que hizo rápido Plaza para Macar flor de gol, lo hace Nicolás Dible a los 34 Plaza Colonia 1, Nacional 0 Bueno, se quedó Nacional en la marca de esa jugada, un tiro libre sacó rápido Plaza y ahí lo encara Dible a Pablo García mete la diagonal, yo creo que el arquero también se queda más allá de la notable ubicación en el remate creo que Martín Rodríguez se sorprende la pelota entra en el segundo palo una gran definición de otro partido en un contexto distinto un golazo de Nicolás Dible para que Plaza gane 1 a 0 ¡Golazo de Cololó! está ganando por el segundo tiempo de Plaza Colonia 1, Nacional 0 con el ingreso de Andrés D'Alessandro para jugar este complemento, nos vamos preparando, vamos a ver el conjunto de Nacional y estará arrancando este periodo complementario ahí da la orden Tejera para que ruede la pelota en el Estadio Coloniense estará rodando el balón que viene sobre la entrada del círculo central para Javi Neves Javi Neves que viene colocando atrás salida así se retiró Pablo García, ya está en la cancha del 10 D'Alessandro bien, gracias la pelota fue para Armando Armando que la viene colocando sobre la entrada del círculo central para el remate de Facundo Pires Facundo Pires coloca para Treza Treza que va llevando el balón ahí viene Treza Treza se va frenando Treza toca la pelota en dirección de D'Alessandro D'Alessandro que va colocando para Armando Armando que va llevándola lleva Armando Méndez Armando Méndez tira sobre el área de tensión puede ser gol de Nacional tiró Bergesio la pelota pegó en el palo y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gamesubio! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Alfonso Treza encontró a Mele vencido tras la definición de Gonzalo Bergesio y marca la igualdad tempranera antes del primer minuto del complemento ¿Qué más pedir para Nacional en este arranque del segundo tiempo? La subida de Armando el giro de Bergesio el palo y Treza desde el piso para empatar está en 1 a 1 Bueno, una jugada de Méndez por izquierda rápido en el partido queda Bergesio para otra vez recibir girar es increíble cómo le permiten a Bergesio siempre se giro hacia afuera patea pega en el palo y después nadie ataca el rebote rapidísimo desde el piso muy bien Treza para el 1 a 1 así hubo plaza en el recorrido que hizo Armando Méndez hasta le dejaron ir acomodando la pelota con la pierna derecha más allá de estar en el costado izquierdo y después inteligente e intuitivo Treza yendo por un rebote que increíblemente le cayó donde él quería para encontrar uno de uno de los goles más valiosos que ha notado desde que está en la primera de Nacional golazo de Cololó Sport 8.90 fiable va a haber un saque para Nacional el partido recorre el periodo complementario cerca de los 25 minutos está para sacar la pelota Armando Méndez venía a caer Armando Méndez lo atienden Armando Méndez hay tarjeta amarilla mostrada a Ramiro Quintana y va a haber tiro libre que favorece ahora a Nacional se viene un partido que no te podés perder y también el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 7 al 9 de junio aprovechalo ahí está tendido sentado D'Alessandro el experimentado futbolista habla con Dible va a haber saque que favorece a Nacional el tiro libre se va a ejecutar desde la zona de la izquierda amonestado Dible vendrá el remate se ríen D'Alessandro y Dible en la charla va a venir el remate libre desde el costado izquierdo por parte del conjunto de Nacional señoras y señores el partido avanza estamos recorriendo 25 minutos y algo más de este segundo tiempo vendrá el tiro libre que va a ser D'Alessandro remate libre que va a ser D'Alessandro desde el sector de la zurda también está Gabi Neves que relojea para servir ahí van a ir los dos Nacional busca por arriba lo quiere abrochar Nacional que lo empató en el amanecer del segundo tiempo antes del primer minuto con gol de 3A vendrá el remate libre mide D'Alessandro mide Neves va a venir el envío se mueve arriba buscando el golpe de cabeza Corujo está Marichal ahí va a venir la pelota le va a entrar Gabi Neves va a colocar sobre el primer palo va D'Alessandro llega D'Alessandro la tira la pelota pica y se va perdiendo afuera de la cancha al penal penal está marcando el árbitro marca penal el árbitro cuando venía a buscar en el primer palo el atacante de Nacional hay penal para Nacional sí porque termina pegando en la mano de Rizzo va Corujo al primer palo la pelota termina pegando en Corujo pero pega en un brazo extendido de Rizzo y bueno el brazo está abierto eso lleva a que la pelota no pueda pasar el árbitro lo termina cobrando claramente penal para Nacional bueno y penal para Nacional se va a acomodar Mele va a pegarle Vergesio por supuesto puede remontar lo Nacional ahí va a llegar Vergesio para la ejecución Mele pronto Vergesio pronto Tejera pronto dará la orden ahí va a venir el remate va a pegarle Vergesio prepara Vergesio llegará el cordobés va a ir el goleador Vergesio la orden gol gol amarga me subió gol de Nacional Vergesio de penal muy buena ejecución Nacional da vuelta al partido Nacional 2 Plaza 1 Gonzalo Vergesio y el goleador que dice presente en Colonia en la ejecución de este penal se puso medio frontal un arquero que tenía toda la intuición de que de repente bueno podía elegir uno de los palos se tira le cruza el remate Vergesio para el 2 a 1 de Nacional que lo da vuelta un penal pesado en una cancha pesada había que afirmarse bien para que no le ocurriera lo mismo que le había pasado unos minutos atrás a Leandro Fernández con un tiro libre no falla Vergesio decisivo en esta remontada primero ayudando en el empate y ahora firmando el 2-1 golazo de Cololó Sport 8.90 2 2 1 2 2 3 2 S 4 ером